que se aglutina con STIEC, el sindicato de la industria, la edificación y la construcción. Correctamente, abarca todo eso. Estamos aglutinados a la Confederación Conferencia Sindical. Nosotros venimos a denunciar hoy. La denuncia hoy es que los despidos masivos que se han hecho desde un año, desde este año hasta septiembre, casi 63 compañeros despedidos. ¿Despedidos? Con la situación de mutuos acuerdos. ¿De dónde los despidieron? Desde aquí, de la planta de Metal Pan, en Panamá, a nivel nacional. Nosotros tenemos la planta y más tres sucursales, Chorrera, Divisa y Chirquín. ¿Pero si fueron acuerdos mutuos o por qué la denuncia? La denuncia es que son supuestos mutuos acuerdos. Porque han sido obligados. ¿Hubo presión entonces? Hubo presión. ¿En lo que ustedes están denunciando? Correctamente. Hubo presión en su mutuos acuerdos con la supuesta situación económica de la empresa. Y lo han estado obligando. ¿Y ustedes no piensan que es realmente la razón por la que se dio esto, el tema económico? No estamos de acuerdo. No estamos porque la situación que estamos viendo es otra. O sea, estamos viendo que tanto... Y lo más triste y lo más dificultoso de eso es que, dando un pliego de peticiones dentro del Ministerio de Trabajo. Hicieron los mutuos acuerdos. Tanto que cuando hay un pliego de peticiones no pueden hacer despeed. Y masivo. ¿Qué involucraba este pliego? ¿Qué significa? Hay muchas situaciones que están sucediendo en la empresa. En lo que es lo laboral, en lo que es la seguridad interna. Hay muchas faltas a las que ellos estaban incurriendo. Falta que ellos te incurriendo. En medio de esto se dan los mutuos acuerdos. Se hacen los mutuos acuerdos correctamente. Y esto a ustedes no les da buen... Buen buen, Aurelio, lo que está sucediendo. Mal olfato. Mal olfato. Mal olfato. No es que prescindieron precisamente de los servicios que daban los empleados que laboraban directamente por la empresa, sino que despidieron y contrataron, tercerizaron entonces. Tercerizaron y contra los mismos compañeros que despidieron, también lo trajeron para que colaboraban también con la empresa. Pero ya no directamente con la empresa, sino a través de otra. A través de otra empresa. ¿Ese es el caso de Antonio? Ese es el caso de Antonio, el que tercerizaron y tanto que la situación ha puesto que no hay seguridad. Y al compañero Antonio lo mandaron apenas un hombre, entre un material y tuvo un accidente. Esta empresa dice que era de transporte. De transporte, de tren. No, yo era... Ayudante general. Ayudante general. ¿Y qué fue lo que te pasó? Lo que me pasó fue que yo estaba laborando y a nadie, nadie que era accidentado, se la es sincera verdad. En realidad vine yo y estaba cargando el bulto a Carriola con mi tío y nunca pensé que el bulto a Carriola me iba a caer encima. Y entonces te hicieron... Yo metí fue la mano. Claro. Para que no me cayera encima, pero nunca me percaté que me iba a caer en el pie. Y fue muy seria la versión porque te llevo muletas. Ajá. ¿Qué te pasó? Tengo 14 tornillos y dos placas, una de este lado y la otra del otro lado. Ahora ve, como puedes ver, tengo el zíper ahí. ¿Cómo entra tu lesión y lo que está sucediendo contigo en esta situación? ¿Qué pasa? Yo vine al Ministerio de Trabajo y puse una denuncia hacia mi tío. Porque mi tío fue el que me contrató a mí, pero la empresa lo contrató a él. Entonces, en el Ministerio de Trabajo a mí me dio... ¿Y por qué anunciaste a tu tío? Porque supuestamente la gente de PTL, ellos no tenían nada que ver ahí. PTL es la empresa que contrató a Metal Pan para el tema de transporte. Entonces, vine yo y me dirigí hacia el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo me mandó a mí a no denunciar a mi tío, sino que él no es dueño de empresa. Denuncia a PTL y a Metal Pan. ¿Y la denuncia, qué buscabas con la denuncia? ¿Alguna compensación económica que te contrataran de huevo, te habían despedido? Que me ayuden económicamente, porque en realidad no tengo el apoyo y sinceramente no lo estoy recibiendo. O sea, tú dejaste de percibir tus ingresos mientras te atendías. Mientras me atendía. Ya tengo seis meses y cinco días de estar así. ¿Y no respondieron? No, no han respondido. Entonces, el siguiente momento que yo lleve, el Ministerio de Trabajo me mandó a llevar las incapacidades. En lo que yo fui a llevar las incapacidades, el señor Murillo. ¿La llevaste a donde? A PTL. Ok. Pero a la empresa de Metal Pan, porque eso fue lo que me mandó la gente del Ministerio de Trabajo. Yo fui a llevar las dos incapacitaciones. ¿Incapacitaciones? Ajá. ¿Pero las llevaste a Metal Pan? Ajá, porque la oficina está ahí mismo. ¿Y a PTL no la llevaste? Ahí mismo está PTL. Ahí están los dos. Ajá. O sea, que llevaste a los dos lugares. A los dos lugares, entonces, llevé ante el señor Murillo, me acerqué y le dije, esto me mandó el Ministerio de Trabajo para acá para que usted me ayude. Ajá. Ojo, si no, ellos me mandaron a decirle que yo lo puedo demandar. ¿Qué me dijo él? Tienes que dirigirte a la oficina. Yo vine a la oficina, que queda ahí en... Tumba muerto. En la tumba muerto. Por ahí, por donde está el mercado de calzado, hacia el final. Bueno, me dirigí hacia allá y allá me dijeron que yo no sabía nada. O sea, se limpia, todo el mundo se ha limpiado las manos, no te han dicho nada. ¿Qué van a hacer al respecto, entonces? Bueno, nosotros... ¿Esto es ilegal? Correctamente. Nosotros hemos estado mandando las inspecciones a la empresa Metalpam y a la empresa PTL. Ya le mandamos como tres inspecciones laborales en diferentes situaciones. No solamente en la situación del compañero Ramos, sino han incurrido en diferentes situaciones. Hay compañeros que también la esquina de acero está afectándole a su cuerpo. Hay diferentes situaciones que están incumpliendo la empresa Metalpam. Entonces, aquí hay una doble denuncia. Sí. A Metalpam por el tema de los despidos que ustedes consideran injustificados a pesar de que no es tu acuerdo. Y también a PTL por no responder por... Y otra serie de irregularidades que están incumpliendo con el código de trabajo que están haciendo la empresa Metalpam. Ahora, ¿el Ministerio de Trabajo qué dice? Porque se supone que el Ministerio de Trabajo es el mediador aquí. Correctamente. Actualmente, los informes todavía no han salido. Ok. Ya de los informes que mandamos, las inspecciones que mandamos, no han salido un informe. La semana pasada fuimos a buscar un informe, todavía no están redactados, todavía no están hechos. Estamos esperando la solución de... Se nos está acabando el tiempo. A mí me ha tocado ver cómo los compañeros con los que yo trabajaba, por complacer o por guardar lo que le está dando el pan del día, ellos... Cuando viene el Ministerio de Trabajo a la empresa, que la misma empresa PTL lo pone a hacer, corre, para que no den declaraciones de lo que está pasando dentro de la empresa. O sea, es un cierto que todo está bien. Cuando llegan los que quiero dar, claro, que es lo que estamos pidiendo que el Ministerio cumpla lo que dice el código. Bueno, aquí hay dos situaciones ya rápidamente para despedir. Obviamente, ustedes tienen una inquietud. Ustedes han denunciado que la empresa, estos despidos, de alguna manera, son justificados a pesar de que se hicieron mutuos acuerdos. Y la empresa alega de que se debe a la situación económica, que no escapa a la realidad. También es cierto lo que está sucediendo y viene sucediendo por mucho tiempo en el país. Hay que buscar entonces un punto medio. Lo que pasa es que están incumpliendo la incumplidad que están haciendo y yo pido un incumplimiento laboral. Y yo hago un llamado al Ministerio de Trabajo. Que cumpla la normalidad del Código de Trabajo. Bueno, nosotros les ofrecemos también las pantallas y nuestro canal a las empresas involucradas para que también den su versión y escuchar lo que cada uno tenga que decir. Les agradezco muchísimo. Como no, muchas gracias. Y ya que gracias por el paso. Siempre con las puertas abiertas para cualquier tipo de situación que quiera abordar. Como no.